Seima, ya cálmate. Qué agua fiesta eres. Tranquila. Seima, mejor dame tu bolso. Ay, tú eres igual a mí. Cuidado, no querrás divorciarte de ahora. De nuevo esa mirada furiosa. La estábamos pasando tan bien porque tuvimos que irnos. Seima, ¿no viste cómo reaccionó Ivy por lo que dijiste? Si nos quedábamos, ibas a hablar de más y todo mundo te juzgaría por eso. Escúchame. Sé que estás molesta por lo de tu divorcio, pero debes calmarte. ¿Qué? ¿Yo estoy bien? ¿O qué es lo que intentas decirme? Que no tengo control de mí misma, ¿y Segul? Ya, ¿por qué no mejor me dejas en paz? Yo no quiero tu lástima ni la de nadie más. Yo estoy muy bien, pero seguro andarás por ahí diciendo Seima estaba muy borracha en pleno día y tuve que llevarla a su casa. ¿Por qué eres igual a toda la gente? Bravo, Seima. Lo hiciste otra vez. Solo piensas en atacarme. Yo solo trataba de ayudarte, ¿de acuerdo? Pero ya me rindo. Oye, ¡ay, Segul! Estás haciendo un drama por nada, ¿sabes? Ay, creo que hoy tendríamos que cerrar más tarde. Está lleno. Así parece. ¿Podría traerme agua, por favor? Por supuesto. Se lo agradezco. Agua. Gulperi, a los chicos no les importa, ¿verdad? Para nada, hablé con Pedrille y fue muy amable al querer ayudarme. Bien. Ay, llegó otro cliente, Gulperi. ¿Puedes tomar su orden? ¿Aquí sirven sopa? Voy a pedir eso. Está bien. Venga, adelante. Pudimos haber cocinado algo y tener un bello recuerdo de ello. Este será un buen recuerdo, papá. Nos vemos lindos comiendo hamburguesas. ¿Ya escogiste tu habitación, cariño? Por supuesto, será la más grande. La escogí primero. Es mía. Está bien. Es tuya, entonces. Aquí tiene. ¿Su mesera siempre es tan lenta o cuál es su problema? Hace un momento le pedí un plato de sopa y no lo ha traído. Yo me encargo, no se preocupe. Oye, sé más cuidadosa. ¿Eres estúpida o qué te pasa? Disculpe, señora, pero creo que fue su mano la que golpeó el plato. Eso fue muy grosero de su parte. ¿Acaso siempre tratan así a sus clientes? Tráeme otro, no quiero ese. Imbécil. Claro que lo eres. No puedes hacer nada bien, ¿cierto? Solo sabes seducir a hombres que tienen dinero. Los sigues a todas partes. Oh, eres una cualquiera. Estúpida. Inútil como la odio. Ella no sabe hacer nada bien. Ni siquiera puede servir sopa. Solo sabe enredar a hombres casados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seima. Seima no se encuentra bien. Le pediré un taxi, vamos. Pudiste haber acomodado mejor la silla para que no me cayera. Tranquilas, conozco a esta mujer, yo me encargo. Desgraciada. Incluso se lo va a dar al máximo. Suéltame. No soporto estar en el mismo lugar que tú. Los necesitas. Seima, siéntese, por favor. Taxi. Taxi. ¿En serio crees que solo porque él y yo nos acabamos de divorciar, Kadir y tú al fin van a poder quedarse juntos? Jamás lo estarán y mucho menos pienses que van a casarse. No lo permitiré. Escúcheme, se lo diré una vez más. Eso no va a pasar. Por favor, olvídelo. El taxi está aquí. Díjame. Él verá quién eres en realidad y te abandonará igual que a mí porque eres una maldita infeliz. Tú nunca estarás con Kadir, ¿oíste? Logré encontrarla antes de que se fuera. ¿Le ocurrió algo a Hassan? ¿Él se metió en problemas? No. Vine a disculparme. Y no me malentienda. Lo siento. Por la propuesta de matrimonio, finjamos que nunca pasó. No, yo lo lamento. Pensé que sería una buena idea, pero no fue así. Lo sé, créame que entiendo. Yo me disculpo con usted por la actitud de Hassan. Mi hijo no debió tratarlo de esa forma. No se preocupe. Ya arreglamos ese asunto y estamos bien. Me alegro. Pero ahora tengo otro problema. Creo que no está bien que yo siga trabajando en su negocio. Eso mismo pensé. Lo siento. Buenas noches. Buenas noches. Ahora tengo que conseguir un nuevo trabajo. El arroz estaba muy salado. Hemos esperado por mucho tiempo, abogada. ¿Qué? ¿Vino del otro lado del mundo? Vengo de Estambul y su enorme tráfico, señor Jacob. No habría venido tan temprano si no fuera porque dijo que era urgente. Apenas me levanté de la cama. Dígame a qué hora empieza a trabajar para que esté completamente despierta y pueda programar mis demás asuntos urgentes de acuerdo a su horario, abogada. No se lo dije por capricho, señor. Estoy en una etapa complicada. Debe saber algo. Me divorcié de Kadir ayer. Yo estoy en problemas, abogada. En problemas muy graves. Y necesito que usted me ayude. Haré mi mejor esfuerzo. Es mi trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Es Gulperio otra vez? No. Comparado con esto, eso no es nada. Señor Jacob se encuentra bien. ¿Qué le sucedió? Mire, abogada. Es que ocurrió un incidente hace siete años. Yo estaba con mi amigo y tuvimos una discusión muy fuerte. Debido a un accidente, él murió. Si confieso que lo maté, ¿cuántos años estaría condenado a pasar en la cárcel? No puede ser, señor Jacob. ¿Usted mató a su mejor amigo? Escuche. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Como su hijo fue el único testigo y está muerto, dirá que actúa en defensa propia. Pero, si el demandante prueba la hostilidad que existía entre ustedes dos y que usted había planeado desde un inicio quitarle la vida, eso complicaría todo. Vamos, abogada. Vaya al grano de una vez. ¿Cuánto tiempo me darían? Puede ser cadena perpetua. O al menos 15 años. ¿Pero qué es lo que está diciendo, abogada? 15 años para mí ya son cadena perpetua. Usted debe encontrar otra forma de ayudarme, se lo suplico. Entonces, sea honesto conmigo, señor Jacob. Cuénteme toda la historia. ¿Por qué decidió ocultar esto por tantos años? A ver, en resumen, abogada, debo limpiar el nombre de mi hijo para que pueda vivir libremente, ¿no? Espera, estoy confundida. Su hijo, el mayor, Ejub, creí que estaba muerto. Eso fue lo que dijo al principio. Nosotros pensamos igual, pero Ejub regresó. ¿Qué? Sí, lo sé. Tampoco lo puedo creer. Quizás sea una especie de milagro y ahora él quiera vengarse. ¿Entonces eso quiere decir que su hijo mayor, Ejub es el esposo de Gulperi? Hablamos del mismo, ¿cierto? Su esposo está de vuelta. Disculpen, ¿quién vive aquí? Está adentro, señora. ¿Qué haces aquí, Kadir? Pues me estoy mudando. ¿Qué? No estás hablando en serio, ¿verdad? Estoy hablando en serio, Gulperi. Tú sabes que yo me acabo de divorciar. El corredor de bolsa me habló de este lugar y lo renté. Kadir, sabes bien que trabajo en este lugar. Soy la conserje de este edificio. También sabes que vivo aquí. Mi dirección está en los archivos y además me has traído muchas veces. ¿Por qué haces esto? Gulperi no sabía, lo juro. Me mostraron este lugar y me gustó. Aunque está bien, pude mirarte a través de la ventana, pero era urgente para Artemis y para mí encontrar un sitio donde vivir. Eso no hace ninguna diferencia. Incluso estando uno al lado del otro causa demasiados conflictos. ¿Cómo se te ocurre mudarte al mismo edificio que yo? ¿No ves que trabajo aquí? Sabes que soy la conserje, soy la conserje de este lugar, ¿entiende? Sí, está bien, tienes razón, fue una pésima idea. Solo dame tiempo para buscar otro lugar. Lo lamento. Es lo que querías ver, ¿no? ¿Quieres verme así? Aquí lo tienes, mírame. De ahora en adelante voy a sacar tu basura, voy a hacer tus compras y limpiaré tu departamento. ¿Es lo que querías ver? ¿Querías verme así? ¡Ah! Aquí me tienes, limpiando tu piso. Dame eso, Gulperia. ¿Querías verme así? No está. ¿Esto es lo que quieres? No está eso. ¿Es esto lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Eres a ti a quien quiero! ¡Ah! 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 Kadir ¿Por qué haces esto? Es mi trabajo Dame la bolsa ¿También le temen a mi hermano? ¿Qué pasaría si lo averigua? Te advierto que si se te escapa alguna cosa te golpearé hasta que me canse ¿Te quedó claro? ¿Y por qué lo haría? Ayer ya me lastimaron con esto Deprisa No deben de llegar tarde al hospital Anda mi cielo Toma el, el, el pan Llévate el pan, mi niño Vamos, andando Ven aquí, ven aquí Anda ya, corre Vamos al hospital Andando, mi niño Bueno, es hora de irnos Voy a preparar un plato de desayuno Y se lo llevaré a Yub a la cama Parece que no bajará a desayunar Ya, Falma No te preocupes por eso Porque Yub se levantó y se fue ¿A dónde se fue? No me importa Jacob, oye Hay algo que quería decirte desde ayer Que me tiene muy inquieta Deja de comer y mírame ¿Eh? ¿No te alegra que nuestro hijo haya vuelto después de tantos años? De acuerdo Yub ha cambiado un poco Actúa muy raro Completamente cegado por la ira Pero sé que estará bien Yo sé que sí Te lo suplico, Yacub Por favor, no quiero que estés triste por él Mira, con suerte regresaremos a los viejos tiempos, cariño Que así sea, Falma Que así sea Calma Ya no te preocupes de más Ay, pero miren quién está aquí, mi amor Hola, mamá ¿Cómo estás? Solo por si te preguntabas por qué estoy aquí La rubia me dejó entrar Ay, dijiste rubia Creo que hablan de mí Sí, adivinaste Estaba hablando de ti Decía que Tu cabello es hermoso Me encanta En serio, es divino Gracias ¿Estás bien? No, aún no lo está Él no mejora Bueno, mejor Voy afuera Tienes 30 minutos Luego nos iremos al hospital Gracias, Cader Mamá Mamá Dime Es que pasó algo muy extraño Vino un hombre Y dice que nos conoce Pero la verdad Yo no sé quién es Amor Tal vez algún familiar Te atas Kinghan Pero lo reconocería Si fuera un familiar ¿Verdad que sí? Cierto Entonces, ¿por qué no lo reconozco? Él me miraba con cariño Hasta me acarició Es porque eres adorable No lo recuerdo Pero dice que me conoce Ten Come Si viene aquí a estas horas Es porque seguro Debe tener buenas noticias Abogada Este es el asunto Si usted decide Confesar su crimen Recibirá una sentencia De 15 años ¿Usted está bromeando Señora abogada? Esto ya se lo había dicho Una y otra vez ¿Qué clase de noticia Es esa? ¿Le dio la razón? ¿Quiere que el gran Jakub Daskin Muera en la cárcel? No he terminado de hablar Tomando en cuenta La cirugía de corazón Que ha tenido Pediremos una liberación Anticipada ¿Cirugía? ¿Liberación anticipada? ¿Con base en qué? ¿Pero quién lo dice? No hay posibilidad De evitar todo Este procedimiento Señor Jakub Asesinó a un hombre De cualquier forma Pasaron tiempo en prisión Se lo aseguro Esta es la mejor solución Que puede encontrar De esta manera Su hijo quedará libre Y se resolverá Lo de la custodia ¿Y su esposo Quedaría libre? Sí, es cierto Solo quiero Lo mejor para todos Pues tengo que pensarlo Señora abogada Está bien Como usted desee Esta era la comida Favorita de papá ¿Verdad? Así es hija ¿Cómo lo recuerdas? No lo sé ¿Tú no extrañas A mi padre? Sería maravilloso Que estuviera con nosotros ¿No te parece? Desde luego Claro Sería muy agradable Que todo lo malo No hubiera pasado Pero ni hablar Fue el destino Que en paz descanse Recuperó la custodia de Khan ¿Qué? ¿No me están escuchando? ¿Dónde están los teléfonos? ¿Dónde? ¿Vino aquí decirnoslo? Dígame ¿Por qué lo hizo el juez? No se quede callada Siéntate hija Anda a caer Siéntate No No quiero sentarme No quiero sentarme No quiero Dígame Vamos Quiero escucharlo todo Hable Estaba informándole A su madre Acerca de otro asunto ¿Qué? La escucho Hace unas horas Su padre fue arrestado Por asesinato ¿Qué? Él mismo se entregó Estará en una celda Mientras espera el juicio Lo hizo por su hijo El señor Eyup está en libertad Gracias a la confesión Del señor Jacob Lo exoneraron Su esposo Se sacrificó Por el bien de su hijo Ahora tendrá una vida feliz Al lado de su esposa Y sus hijos No puede ser Por favor Denme paciencia No es cierto No es cierto